Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este quería hablar sobre el tiempo que le queda a sumar y a Podemos para terminar de crear esa coalición para las elecciones del 23 de julio. Y es que se les acaba el tiempo. Tienen concretamente hasta el día 9 de junio para presentar esa coalición y las negociaciones, por lo que se dice en los medios de comunicación, hay mucha tensión. Están esas negociaciones un poco estancadas y por lo que dicen, que ya lo dije en un short ayer creo, pues esas tensiones en las negociaciones serían por los puestos que tendrían en las listas electorales Irene Montero y Pam Rodríguez. Cuanto más alto estés en las listas, más fácil es que consigas un escaño. Si estás muy abajo, pues complicado. Con lo cual, obviamente, como son las líderes de Podemos, ellas quieren tener un puesto preferencial. Pero ¿qué pasa? Que Podemos ya no es el partido de antes del 28 de mayo. Ahora es un partido que está totalmente destruido. Ha perdido prácticamente todo el poder autonómico y local. Les queda muy poco poder. En Madrid ni siquiera existen. Han desaparecido. No tienen ningún concejal en Madrid ni ningún diputado autonómico en la Comunidad de Madrid. Han perdido, han dejado de ser lo que eran. Ya no es un partido de referencia. En la ultraizquierda ahora es absolutamente nada. Un dato, por ejemplo, para que veáis el poder que ha perdido. El dinero es poder, obviamente. Pues al no tener representación en Madrid van a perder 600.000 euros de subvenciones al año. O sea, que no solo está el que hayan perdido un montón de poder, sino que también se quedan sin las subvenciones. Es un partido que tiene muy poco que aportar. Además tiene muy mala imagen por las intervenciones que han tenido, por ejemplo, Irene Montero o Belarra en el gobierno de Pedro Sánchez. La ley del solo sí es sí, que ha tenido unos efectos devastadores. ¿Eso creéis que aporta algo a sumar? No, al contrario, resta. ¿Qué más? Pues obviamente es el fin de Podemos, con lo cual tienen muy poco poder de negociación. Ellos estarán pidiendo demasiado para lo que son. Antes del 28M podrían pedir ciertas cosas, pero ahora ya no. No, tienen que adaptarse a la nueva situación que es de un partido que prácticamente está en desaparición. ¿Qué más? Pues obviamente esas tensiones deben ser tremendas. En la izquierda las tensiones son siempre muy típicas. Siempre se están entre ellos discutiendo. Y también me parece curioso porque ha habido una noticia en la que Yolanda Díaz dice que España está ansiosa de poder votar a sumar. Como que todos los españoles o muchos están esperando para votar a sumar, con ilusión de votar a sumar al partido de Yolanda Díaz. Y yo pienso, ¿en serio? ¿Alguien se cree esto? Pero si todos los socios del partido de Yolanda Díaz, todos sus socios han perdido una burrada de votos. ¿En serio creéis que los españoles están esperando con ilusión para votar a sumar? A ver, si han votado, creo que por ejemplo Más Madrid ha perdido 600.000 votos. ¿Creéis que no van a votar a Más Madrid pero sí van a votar a sumar? No, si no han votado a esos socios por separado, tampoco van a votar a sumar en conjunto. Con lo cual, que no nos mientan. Todos los socios de sumar han perdido, han tenido una debacle electoral. Que no me cuentan rollos de que los españoles están deseando votar a sumar porque tiene pinta de que no. Luego, ¿quién sabe? También, como he dicho antes, sumar tiene una decisión complicada que es elegir candidatos muy conocidos, pero con muy mala prensa. Como hemos mencionado antes a Irene Montero o a Pan Rodríguez o a Yone Belarra. Que obviamente todos los españoles las conocemos, pero que tienen muy mala prensa por todo lo que han hecho durante estos años del gobierno de Pedro Sánchez. La ley del solo sí, ya lo he mencionado antes. La ley animal, la ley trans. ¿Son candidatos muy conocidas? Sí. Pero tienen una mala fama tremenda. Entonces están entre candidatos muy conocidos, pero con esa mala fama, o candidatos que no son conocidos y que no tienen esa mala fama. ¿Qué es mejor? ¿Conocidos aunque mala fama o desconocidos? Y bueno, ya por último, para terminar, sumar, ¿qué es? Sumar es el conjunto, es la unión de todos los partidos de la ultraizquierda. Porque es muy curioso que cuando hablan de Vox siempre dicen, la ultraderecha, la extrema derecha. Y cuando hablan de Podemos, de Más Madrid, etcétera, etcétera, Izquierda Unida, dicen, los partidos que están a la izquierda del Partido Socialista o a la izquierda de la izquierda. No. Decirlo claramente. Ultraizquierda, extrema izquierda. Eso es sumar. Es un partido hecho con todo lo que queda de la ultraizquierda. Punto final. Sumar también, además, tiene muchas connotaciones comunistas, ¿no? Bueno, Izquierda Unida se ha metido ahí, Podemos se va a meter ahí. Son partidos que tienen mucha relación con el comunismo. Yolanda Díaz, de hecho, la número uno de sumar, viene del comunismo, viene de Izquierda Unida. Que no nos engañen. Es comunista, o por lo menos lo fue. Ahora no sé si está fingiendo que no lo es, o si lo es. No lo sé, no lo sé, que lo diga ella, ¿no? Pero, desde luego, lo que sí es claro es que viene del comunismo. Y eso, desde luego, a mí me asusta. Que haya partidos que puedan tener alguna perspectiva de sacar votos que sean comunistas. ¿Quién puede votar al comunismo? Que es la ideología más retorcida y más dañina que ha habido para el mundo. O sea, es una ideología terrible. ¿Quién puede votar a un partido comunista? Yo, desde luego, no. Tengo conciencia. Y bueno, para terminar, lo de siempre, ¿no? En la izquierda siempre se desata una tensión tremenda, ¿no? Por a ver quién consigue un poco más de poder en los escaños, ¿no? El escaño es el puesto, ¿no? A ver quién consigue ese sillón de diputado o de senador, ¿no? Ahí van a conseguir llegar a un acuerdo, podemos y sumar, antes del 9 de junio. Que es la fecha límite, repito. El próximo viernes. Este no, sino el siguiente, obviamente. Yo creo que sí que al final llegará a un acuerdo en el último momento. Porque al final es lo único que le queda a Podemos. Podemos, si se presenta por separado, ya sería revalidar su derrota final. Si se presenta a Podemos por separado, sería el final absoluto de este partido, ¿no? La única esperanza que tiene para que sus miembros más importantes sigan manteniendo un cierto nivel de poder, entre comillas, porque no sé cuántos diputados sacarán a sumar al final, ¿no? Pero la única esperanza que tienen es poder meterse en sumar. ¿Y qué pasa? Que Yolanda Díaz no es tonta, lo sabe. Sabe que Podemos están desesperados y que es su última opción de sobrevivir. Es así. ¿Y eso qué hace? Que Yolanda Díaz tenga muchísimo más poder de negociación que Podemos. Podemos va a tener al final que aceptar todo lo que diga sumar. Es así. Es así. Y van a pasar los días y cuando Podemos acepte por fin esto, cuando vea que llega al final, que llega al final del plazo y que no han cerrado el acuerdo, pues al final aceptará todo lo que Yolanda Díaz diga. Es así. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.